...de la arena del asma, factor ingenérico, mental, es delicioso, también que estén las mediadoras de la inflamación que están presentes en el asma y el rol de los intermediarios. Empezamos entonces con el EPOC. Lo que tienen que saber en la definición del EPOC es que es una enfermedad crónica, irreversible, progresiva, cuando una vez se diagnostica ya el paciente empieza su deterioro. Y su principal mecanismo en el diagnóstico es la disminución del calibre del bronquio, del pequeño calibre, y por lo tanto una disminución del troco aéreo, es decir, la cantidad de aire que va a salir por el bronquio es tan pequeña porque el bronquio es el bronquio pequeño, el bronquio de las heridas pequeñas, limita el flujo. Si yo le doy un medicamento por un pulgatador no se va a abrir con el asma, porque es parcialmente relacible. Y el asma, no, el EPOC como tiene, como es una enfermedad inflamatoria y utiliza también citoquina proinflamatoria. Entonces no es una enfermedad que solamente se quede en el pulmón, sino es una enfermedad que va a producir síntomas extrapulmonares. ¿Cuáles son los factores de riesgo del EPOC? Principalmente el tabaco. ¿Y por qué se tiene tanta bibliografía del tabaco? Porque justamente las empresas tabacaleras han estudiado mucho cuál es el efecto de su producto sobre el pulmón. También en exposición ambiental se dice que las personas que están en contacto con el humo de leña, por ejemplo, tiene que ver también con el desarrollo del EPOC. Las enfermedades ocupacionales, el que esté con alguna manifestación de atopía, de alergia. El déficit de una enzima, que es la alfa-1-antitripsina, que está muy relacionada al EPOC también. Y también se han hecho estudios donde se han relacionado el sexo masculino y el estado socioeconómico. Entonces, ¿qué cosa es lo que va a ocurrir? Se van a producir estos factores. Estos factores van a producir una limitación del flujo aéreo mediante una inflamación. Yo les dije que había una disminución del calibre del bronquio pequeñito, del que tiene 3 milímetros. Pero no solamente ocurre eso, sino que el albiolo también se altera. Hay una disminución del parínquima alveolar. Entonces, imagínense ustedes como que los alveolos son un profimo de uvas. Y cada una de esas uvas comienza a aumentar de tamaño a tamaño. Y su pared comienza a disminuir de grosor, se hace más ligera y se rompen las paredes interalveolares y se unen. Eso se conoce como bula, ¿no? Y esa bula es como un gran globo aéreo que se va a localizar en el fulmón a través de la destrucción de los alveolos y va a aplastar a los demás alveolos y entonces va a impedir que se respire adecuadamente, ¿no? Pues finalmente la obstrucción de la vía aérea pequeña, los pequeños calibres, y la destrucción del parígimo pulmonar y la disminución del tejido eláctico finalmente me va a dar una limitación del flujo aérea. Solamente para que ustedes, esta es una levina muy activa, pero sin embargo tiene vigencia, que hay enfermedades que se han ido controlando, por ejemplo, el infarto de miocardio, etcétera, y mientras tanto el EPOC ha ido espeorando, ¿no? Antes se decía que el EPOC estaba bien relacionado al humo de trabajo en los varones, pero ahora es indistinto, ¿no? Tanto en varones como mujeres la cantidad de pacientes con EPOC es similar debido a que el EPOC. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del EPOC? Un paciente tiene que tener tos, tiene que tener flema y tiene que tener disminución de la o agitación o tibia, ¿no? Es una forma objetiva de medir si un paciente tiene EPOC es usar alguna espirometría. La espirometría lo que me va a dar es dos tipos de valores. Este valor de acá es una relación entre el volumen inspiratorio forzado al primer segundo y la capacidad vital. ¿Qué significa la capacidad vital? Todo el volumen de aire que yo boto después de una inhalación por segunda, esa es la capacidad vital. ¿Y qué cosa es el volumen inspiratorio forzado al primer segundo? Significa todo el aire que en un segundo sale, que generalmente debe ser el 80%. Entonces, por eso ven ustedes que la relación normalmente debe ser más de 70% para decir no hay una solución bronquial. ¿Y por qué está acá disminuido en el grado leve o grado severo? Porque pues estamos diagnosticando EPOC y entonces tiene que haber una solución bronquial. Por eso tiene que estar menos de 70% o de 0.70% esa relación volumen inspiratorio forzado entre la capacidad vital. Entonces, todo paciente con EPOC tiene que tener esa relación baja, menos de 70%. ¿Y para qué me sirve solamente el volumen inspiratorio forzado al primer segundo? Solamente para decir si es leve, si es moderado, así severo para eso mismo. ¿Ya? Pero hay, por ejemplo, hay una pregunta en varios exámenes que hacen, de residentado o del BID, etcétera. ¿Cómo se diagnostica el EPOC? Definitivamente no hay la espirometría. ¿Ya? El EPOC se diagnostica histopatológicamente. ¿Por qué? Porque hay una alteración centro-lobulillar. La única forma de decir si es centro-lobulillar o peril-lobulillar es histológicamente. ¿Ya? Pero la espirometría funcionalmente, funcionalmente, me puede decir si se trata de poco o no. Les dije entonces que les iba a manifestar qué cosa tiene que ver el humo acá. Lo que hace el humo, de tabaco o si no de leña también, va a alterar a las células y van a actuar, esas células que están alteradas van a actuar como si fuese un pan. Y ese pan va a ser reconocida por los macrófagos o su TDR. Igualito que es un germen negativo o gran positivo. Y se va a liberar células inflamatorias, ¿no? Las citotinas proinflamatorias. ¿Y qué van a ser estos mediadores inflamatorios? Van a tener una disminución o una alteración de la capacidad elástica del pulmón. Va a destruir la matriz extracelular. Si se repara este tejido, ¿qué se va a encontrar? Cibroblastos, crecimiento de células intersticiales que finalmente no van a funcionar para el desencadenamiento de la difusión del oxígeno. Entonces, ¿cuáles son los elementos del EPO? Como les dije, tiene que haber macrófagos, tiene que haber citocinas proinflamatorias, tiene que haber también neutrófilos, que son las células muy importantes del EPO. También tiene que haber algo superóxido, ¿no? Y se lo lo encobrieron, también están involucrados, principalmente lo que ocurre en el EPO. Entonces, el humo del cigarrillo tiene algunas sustancias, igualito que la leña, el humo de la leña, tiene unas sustancias que van a actuar como antígenos, que van a atraer a las células endríticas. Estas células endríticas las van a presentar al linfocito T, y el linfocito T va a desarrollar un tipo de linfocito que va a destruir a la célula que está englobando a estas sustancias que vienen en el humo de cigarrillo. Y entonces, la célula T que se va a diferenciar más es la célula TCD8, ¿no? Igualmente la TCD4, pero a través de la diferenciación de las TH1. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa en las vías aéreas proximales? O sea, en las grandes, en las bronquios grandes, generalmente el cambio no es ahí. En el asma, sí. En el asma, los bronquios grandes son los que van a producir la obstrucción. En cambio, en el EPO son los bronquios pequeños de menos de 3 milímetros de diámetro. ¿Qué pasa entonces en esas vías aéreas pequeñitas? Hay adelantamiento de la pared, alfibrosis porque hay factores de crecimiento, hay exudado inflamatorio y obstrucción bronquial de los bronquios. Pero les dije que el EPO no solamente se quedaba en el bronquio, sino también iba al alveolo, lo destruía al alveolo. Hay dilatación y obstrucción y obstrucción definitivamente del alveolo. Y forma, como les dije, una muda, ¿no? Acá miren ustedes este pulmón. Ven acá el lado izquierdo que se hace acá, donde ven manchita blanquita, ¿no es cierto? Esos son los vasos sanguíneos normales de un pulmón. Pero ustedes ven el otro que está más claro, o perdón, más oscuro, ¿no es cierto? Está más hiperlúcido. Eso significa que los alveolos se han destruido tanto, formando una gran bola, como si fuese un gran globo, y desplaza a todos los alveolos que sí están atrás, ¿no? Y se ve así. Entonces, esta gran bola se ve negra y desplaza el mediastino que está al corazón, lo desplaza hacia el otro lado. Y el midiaframa, que debe ser así como una cúpula, la hacen bien hacia abajo. Porque necesita esa gran bola llena de aire, necesita espacio para estar. Entonces, eso desplaza a todos los órganos que están ahí, nos desplaza. ¿Y qué le produce al paciente? Dificilidad respiratoria. ¿Y qué se hace en estos casos? En la cirugía. Se opera y se saca esa gula. A la hora de sacar la gula, voy a recuperar los alveolos que estaban sanos, pero están aplastados por esa gran gula. También hay cambios a nivel de la vasculatura. Hay adelgazamiento de la íntima, alteración del endotelio, aumento del músculo y puede haber hipertensión pulmonar. Esa alteración arterial hace que la enfermedad pulmonar sustitiva crónica sea la primera causa de mortisis. Seguramente que si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la primera causa de mortisis? Usted me dice, ¿tebe? No. La enfermedad bronquial crónica es la primera causa de mortisis. También les dije que hay algunas células que están presentes dentro de la inflamación del EPOC y principalmente están en la eutrópica. Es un paciente que está mal con el EPOC exacerbado o infectado y yo le hago un estudio de las células de su deputo, por ejemplo, o si o de suspirado bronquial, voy a encontrar definitivamente en la eutrópica. Y si encuentro un eutrópico, ¿qué interroquina va a estar también presente? La interroquina 8, que es el quimiotártico de los eutrópicos, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo un paciente que tiene EPOC, voy a encontrar definitivamente los eutrópicos. También tiene la capacidad estos eutrópicos de secretar unas sustancias que se llaman proteínasas, por ejemplo, la elastasa, cafexinas, proteínasas, metaloproteínas, la 8, la 9, que van a ser los responsables de la destrucción de la pared de la biola, que les había manifestado. También hay liberación de factores estimulantes de colonias granulocíticas y glucocíticas que van a producir la fibrosis del bronquio, ¿no? Y como les dije, también tiene que estar la interroquina 8, que es el factor quimiotártico del neutrópico. En relación al macrófago, el macrófago es la célula que va a fagocitar todas las sustancias nocivas que se esperen del humo de cigarrillo o del humo de carbón. Y este macrófago entonces va a estar aumentado casi 10 veces más en la vía aérea o el paréncima de pacientes que tienen el EPOC y el que no tienen. Si yo también cuantifico cuántos neutrópicos tiene, cuántos macrófagos tiene, yo puedo decir que está más enfermo o menos enfermo o más grave. El tabaco también lo que hace es activar el macrófago y liberar factores de la inflamación. Nosotros tenemos normalmente naturalmente factores que inhiben la inflamación, factores que inhiben al factor, no sé, al capa beta que se acuerdan que habíamos estudiado, que era el que genéticamente iba a producir este factor de necrosis tumoral. Entonces nosotros tenemos este factor que inhibe, pero ¿qué hace el cigarrillo? El humo de cigarrillo estimula más bien este proceso proinflamatoria. Entonces voy a tener más citoquinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa, la interroquina 8. ¿Por qué es importante el factor de necrosis tumoral alfa? Porque es el responsable de las alteraciones sistémicas. Entonces un paciente, si ustedes ven a un paciente con EPO, lo van a notar que tiene EPO porque está desgazado, está medio espesianótico, está con disminución de la musculatura. ¿Y quién produce este tipo de caprexia? El factor de necrosis tumoral principalmente. Y como dije anteriormente también proteínas, por ejemplo, la metaloproteína, los recotrimos del B4 principalmente. Y todas estas sustancias que les dije que alteraban la pared de la luz. En relación al factor nuclear capa beta, como les dije, normalmente nosotros tenemos un proceso que se llama desacertilización, que lo que hace es disminuir la transcripción del factor nuclear capa beta, que es el que va a producir la inflamación, las toxinas preinflamatorias. Pero el humo y cigarrillo en estos pacientes que tienen EPO van a producir una menor, una disminución de la desacertilización. Y esta disminución está correlacionada con la gravedad. A menos este proceso de desacertilización, voy a tener mayor gravedad. Como les dije también anteriormente, los impósitos T van a estar involucrados en el desarrollo de esta enfermedad. Principalmente en las células CD8 y en las CD4 se van a diferenciar en las TH1, principalmente. Están también las células B, sí también están importantes las células B, no tanto como las células T, pero las células B van a estar involucradas más en los procesos infecciosos que van a estar externo. Están observando el EPO. Puedo encontrar yo otras células como los endocinopilos también, porque el paciente que tiene EPO no es un paciente así, por ejemplo, como los que tienen enfermedad renal crónica. Ustedes miran, por ejemplo, de la puerta, un paciente que tiene enfermedad renal crónica es conocido, porque tiene un color medio pálido, medio bronce, medio plomo, medio así. Entonces es típico su facie, es típica su genotipo. Pero en el EPO no, en el EPO hay hasta cuatro genotipos, o sea, personas que tienen EPO, pero tienen características clínicas y diferentes. Hay unos pacientes, por ejemplo, que tienen el EPO que se llama el epistema, que es un paciente muy adelgazado, longilíneo, alto, cianótico y que solamente se fija. Tenemos otro fenotipo que es el paciente que es el bronquítico crónico, que es el paciente que tose mucho, bota mucha flema, gordito, chaposo, cianótico también. Y tenemos también al paciente que parece asma, pero realmente es un EPO, pero parece asma. En esos pacientes, por ejemplo, sí podemos encontrar, además de los neoprófilos, además de los macrófagos, vamos a encontrar células que son los eosinófilos, que van a tener una mixtura de parte de asma y parte de asma. Eso actualmente se llama overlap. Overlap significa que tengo un diagnóstico y encima tengo otro diagnóstico. Puedo encontrar también células epiteliales aumentadas, sí, porque el rumbo lo que va a hacer es no se desgastar, hacer que las células epiteliales se descamen y se pueda efectuar. ¿Qué mediadores inflamatorios vamos a tener en el EPO? Principalmente los neocotillenos, el B4, que atrae al neotrófilo y al lipocito. Lo que les dije, la intoloquina 8, que atrae al neotrófilo y al monocito. Y también las citoquinas proinflamatorias, dentro de ellas está el factor del neotrófilo tumoral principalmente, pero también está la intoloquina 1 y la intoloquina 6, que van a notificar la inflamación. Y definitivamente, si hay fibrosis alrededor del bronquio, tengo que tener factores de transformador de crecimiento. El estrés oxidativo también tiene mucho que ver. El humo va a producir aumento de peroxidazas, de peroxido de hidrógeno, que va a destruir también al albiolo, la pared del albiolo. Entonces, tenemos la noxa, que viene a ser el humo de cigarrillo. Lo que va a producir es inflamación, estrés oxidativo, aumento de superóxidos, por ejemplo, lesión tisular. Y esta lesión tisular finalmente tiene una reparación, pero la reparación ya es con una fibrosis. A esa fibrosis se denomina remodelación. Y cuando hay una remodelación, significa que se recupera el tejido, pero anormalmente. Entonces, no funciona como originalmente lo hacía. Dentro de lo que es la fisiopatología de Lefort, también están las proteasas. Las proteasas son enzimas que van a destruir la pared de las membranas de las células. Entonces, si yo tengo aumento de proteasas, van a destruir a la célula. Pero también tenemos antiproteasas. En el EPO lo que puede ocurrir es que aumenten las proteasas o que más bien disminuyan las antiproteasas. En cualquiera de estas dos circunstancias, el aumento de las proteasas o la disminución de las antiproteasas, se va a producir también una alteración del albiolo. Lo que les dije en relación a la musculatura de la arteria pulmonar, vamos a tener que es una arteria normal y este es el incremento de la musculatura, la disminución de la íntima, el aumento de la secreción y finalmente lo que me va a traer es, este, una hipertensión pulmonar. Miren ustedes acá este pulmón, larguísimo, ¿no? Y grandote, grandote, grandote. Miren el corazón, está largo, largo, normalmente lo tenemos así, el corazón. Está, este, eso se llama un corazón elongado. Miren, no sé, miren las ramas que deben ser una cúpula bonita, así, ¿no? Como una iglesia, están todos deprimidos y se ve todos dignos. Eso se llama hiperinsustración o se llama atrapamiento de aire. Esto ocurre en el espacio. Entonces, ¿qué significa? Significa que entra el aire y no sale, ¿no? Entonces, acá vemos un esquema de lo que está ocurriendo. Un paciente que tiene, por ejemplo, inspiración, lo que hace es contraer el diafragma, bota el aire y cuando tiene inspiración, relaja el diafragma y entra el aire, ¿cierto? Normalmente esto debe ojo, ¿no? Pero en cambio, un paciente que tiene una hiperinsustración, este espacio residual, ¿no? Que es el volumen residual, la capacidad residual, está incrementada porque la cantidad de aire no sale en la misma dimensión como la que es. Para que vean también que la musculatura del paciente que tiene EPOX está disminuida. Miren, un paciente con EPOX totalmente adelgazado, ¿no? Se ven las costillas, no tiene músculos, están hipotróficos los músculos. Entonces, cuando está así, hay ciertas presiones que están disminuidas, como la presión máxima inspiratoria y la presión máxima expiratoria, que indirectamente me dicen cómo están los músculos de la caja torácica, ¿no? Y en este caso, definitivamente están disminuidos por la hiperinsustración. Acá nuevamente ven pacientes que tienen EPOX muy adelgazados, agitados, solamente están así sentados, ¿no? Y esta baja de peso, esta disminución de su índice de masa corporal se debe al proceso inflamatorio del paciente y tumoral principalmente, ¿no? ¿Le podría hacer una pregunta para los que están durmiendo ahí atrás? ¿Cuál es la interloquina que va a explicar la cajexia? Y si me ponen interloquina así, muere, ¿ya? Entonces, en resumen, ¿qué cosa es el EPOX? Es un proceso inflamatorio que se debe a una noxa, que puede ser el humo de cigarrillo o el humo de lepo, que va a producir una fibrosis, un estudado y una solución de las vías aéreas de pequeña saliva. ¿Cómo lo puedo determinar? Ya saben, el diagnóstico es anatomopatológico. Pero una espirometría lo que va a hacer es una disminución del volumen respiratorio forzado al primer segundo entre capacidad vital. Esto tiene que estar disminuido menos de 70%. Y el volumen respiratorio forzado al primer segundo, solito, solito, me dice la calidad. Y si yo hago una imagen, una radiografía o una tomografía, lo que yo voy a ver es una hiperinsuflación, ¿cierto? Finalmente, ¿en qué medida está traducido en el paciente? En que va a reducir su capacidad inspiratoria, pero aumenta su capacidad residual. O sea, la cantidad de aire que se queda ahí dentro del pulmón, esto que bota su aire en una inspiración, es abundante, por eso aumenta la cantidad de aire en el volumen respiratorio forzado. Y se va a traducir en un paciente que está agitado, adelgazado, ¿no? Y donde se va a agitar su calidad de vida. Cuando uno da tratamiento, un paciente con el POC, lo que trata uno es no de que calme la disnia, ¿no? Lo que tiene que hacer el paciente es incrementar su ejercicio, incrementar su vida diaria, aumentar su, mejorar su calidad de vida, ¿no? Entonces, estos cambios que ocurren sistémicos, como la caquecia, la osteoporosis, la anemia, la depresión, generalmente se deben a citocinas proinflamatorias como el factor de depresión tumor al alfa y como la interloquina. Solamente para que vean, el B1 entre capacidad vital, para ver si está leve, moderado y severo y qué cosas es lo que tiene que, el tratamiento que tiene que usar el paciente. Entonces, si yo les he dicho, el POC es una enfermedad donde limita la vía aérea, donde está distribuido el tronco de la vía aérea, ¿cuál será el tratamiento de contra, de contra de elección? El bronco hidratador, ¿ya? El bronco hidratador. Entonces, yo tengo que usar el bronco hidratador que hagan dos cosas, o inhiba la fosforilación oxidativa de la miocina y no se contraiga el músculo bronquial, o inhiba la entrada de calcio intracelular y también que inhiba la contracción bronquial, ¿ya? Y eso lo hacen principalmente los medicamentos anticolinérgicos. Bueno, está lo mismo. Como les dije, también el tratamiento quirúrgico, se cargabula, ¿no? Ahora vamos a ver el asma. Cuando les esté hablando del asma, les voy a decir las diferencias que hay entre el asma y el asma. ¿Alguna pregunta del asma? ¿Alguna pregunta del asma que tendrán? ¿Ninguna? ¿Alguna pregunta del asma? 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 ¿Alguna pregunta